Surge como almacén, primeramente, no acá, a donde estamos ahora, sino al costado, y surge como un almacén, después allá de famoso Rodrigazo, mi suegra tenía una mercería y se cambia a almacén. Yo justo me casé y aparecí entonces acá, o sea, me acoplé a ellos y, bueno, después ya prácticamente estuvimos hasta que, después mi suegra falleció, en el 93, justo cuando nosotros nos cambiamos a este local, y bueno, pero ya veníamos trabajando. Claro, un local que se fue ampliando, ¿no? Se fue ampliando, sí, 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 primeramente se hizo la mitad y después se hizo la otra mitad. Y bueno, eran otras épocas donde tal vez era un poco más fácil, ¿no es cierto? O sea, había que remarla bastante, porque eran tiempos difíciles, seguimos cada 10 años más o menos, tenemos... Alguna hecatombe. Sí, 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 algún sopapo que nos pega. Bueno, le ha tocado pasar. Inflación, hiperinflación y deflación. Todo, 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 todo. El más difícil, ¿qué año fue? ¿89? 89 fue Bravo. Fue Bravo. Fue Bravo. Esa es la hiper de Alfonsín. La hiper de Alfonsín, porque después vino una deflación. Claro. Donde... Por el menemismo. Claro, donde Cavallo nos explicaba de que el... Un precio no... No, sí. Y después tener stock no servía. Sí. Cosa que yo siempre, siempre aposté en contra. Entonces, a mí me gusta el stock de mercadería y tener mercadería para responder, para poder manejar precios. Bien. Simplemente para eso. Y bueno, siempre fue trabajo y trabajo y orden. Eso hay que tenerlo bastante, porque si no, no sirve. Muchos creen que es todo fácil. No es así. Los negocios no surgen de hoy para mañana. Entonces, el 2001 también fue Bravo, pero en el 75, cuando se arranca, el problema que había es que la mercadería tenía precios. Precios fijados en las etiquetas. Entonces, era muy difícil eso. ¿Cómo hacerle entender a la gente que tal vez ese no era el precio real? Sí, sí, sí. Y bueno, en el 89 fue Bravo en el sentido de que hoy cambió mucho la época, porque uno ponía mercadería y venía gente y se quería llevar, capaz que toda la caja que uno había puesto. Y no era así, porque uno tenía que decirle, no, lleva uno por cliente. Entonces, había gente que por ahí se enojaba y todo eso. Pero son cosas que van pasando. Ese era el tiempo donde venía con la maquinita de atrás y se colocaba el nuevo precio porque los productos iban creciendo constantemente en los valores, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte no era como ahora. Ahora, por ahí te dicen un 5, un 6, un 7, un 10, venían y capaz te decían un 20, un 30% de golpe y no había posibilidad de comprar, no había posibilidad de nada. O sea que había que... Eran otras épocas. Hoy cambió mucho. La gente ya no es que no le importa. Simplemente lleva lo que necesita. Imagino que desde la irrupción de algún sistema informatizado también es un poco más fácil el tratar de tener los precios más ordenaditos, ¿no? Antes, digo, hoy no sé, pero debe haber cientos de productos. ¿Cómo retener el precio? No tengo idea, no tengo... Sí, o sea, yo por ahí cuando más o menos se estabilizan los retengo. ¿Todos? Sí, la mayoría, la mayoría. Te puedo garantizar que la mayoría. Muchos dicen, ¿cómo te acordás? Y bueno, son cosas que cuando es así, cuando a vos te gusta algo realmente les prestás atención. Cuando no te gusta algo te olvidás y nos pasa todo. Creo que en otros rubros les pasará lo mismo, ¿no es cierto? Y ahora Autoservicio Carina pasa a otra generación. Sí, sí, sí. Sí, ya hace unos años que ya... Si bien estoy yo acá, pero ya pasó a mi hijo que sigue los pasos, ¿no es cierto? Y bueno, ya había que dejar un poquito... Pero, no obstante eso, estoy. En las compras estoy, sí, sí, sí. Ayudando y aparte es lo que me gusta. Y bueno, y si no, me gusta también disfrutar un poco. Hay que seguir viviendo y, ¿no es cierto? Es una costumbre ya que uno la tiene implementada. Bueno, por muchos años de vida comercial que continúen por esta buena senda. Felicitaciones y, bueno, no hubo mucho momento de celebración porque estamos en una pandemia, pero hay sorteos para los clientes. Sí, 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 sí. Déjame agradecer a todo el mundo que se ha portado muy bien. Y tenemos un sorteo, una bicicleta ahora y varios premios más para Reyes, eso. Y, o sea, que cada compra que viene se hace un cupón y, bueno, y esperar que el año que viene, si bien nosotros tuvimos la gran suerte de que pudimos seguir, ¿no es cierto?, si uno siguió trabajando, a los saltos, a todos los inconvenientes que hubo, pero sorteándolos y esperemos que el año que viene, o sea, sea más normal.